Ok. Bueno, vamos a empezar con la anatomía de la faringe. Bueno, la faringe es un órgano muscular músculo membranoso que se va a situar en la parte posterior de la cavidad oral y de las fosas nasales. Y que va a tener una continuación hacia la entrada del estrópago y la laringofagia. Se va a anclar hasta el cartílago cricoides a nivel entre C6 y C7 aproximadamente. Y tiene una longitud promedio entre el 13 y el 15 centímetros largo. La capa de posa donde vamos a encontrar la... ¿Sí? ¿Se escucha cortado? Hay una disculpa, pero me escuché cortado. Bueno, para mí se me escucha cortado. También a mí, yo también iba a hacer el mismo comentario. Sí, no, no sé. Creo que no se escuchó la primera parte. Si quiere, para que no consuma más internet, podría presentarlo alguno de nosotros, su presentación para que no consuma más internet. A ver, ahí sí ya me escuchan bien. Todavía no. Ya, doctora. Pero para, si quiere, para evitar que suene extraño, me puede pasar su presentación. Yo se la proyecto y ya, para que ya no consuma como tantos datos de dónde está usted. Ok, entonces, esperemos un segundo... Gracias. 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 Ya recibí las presentaciones, doctora. Ahorita las descargo y se las proyecto. Sí. Ahorita sí me están escuchando bien o todavía se escucha muy cortado. Así se escucha bien. No, ya se escucha. Ok. No, ya se escucha. No. Gracias. Gracias. Ok. Bueno, entonces la faringe es un órgano tubular músculo membranoso que se va a situar en la parte posterior de la cavidad oral y de las cosas nasales. Este se inserta desde la base de cráneo en el tubérculo occipitofaringeo y va a estar suspendido por el ligamento faringovacilar. Va a tener una longitud promedio entre 13 y 15 centímetros. Entonces va desde la base de cráneo hasta el cricóides a nivel de C6 y C7. Me pasas la siguiente. Sus funciones pues principalmente son estas cinco que es la respiratoria, la digestiva, gustativa, inmunitaria y resonadora. Que nos va a dar pues todas las características complementarias a la voz de independientemente de las cuerdas alcales. La siguiente. Está compuesto por cuatro capas. La capa mucosa donde encontramos la gran mayoría del tejido linfoide de la faringe. Va a estar presidida por la capa faringovacilar. La capa muscular donde vamos a encontrar los principales músculos, los constrictores, que es el superior, el medio y el inferior. Y los músculos complementarios que son los elevadores, el músculo palatofaringeo, estilofaringeo y saltingofaringeo. La siguiente. La irrigación principalmente, bueno, está dada por la carotida externa, principalmente por las ramas de la tiroidea superior, la rama del facial, que nos va a dar la palatina inferior o ascendente. Y ramas de la maxilar, ya en sus porciones terminales, la vidiana y la terigopalatina. La inervación motora la va a dar el vago y el glosofaringeo. Y la cuestión sensitiva la vamos a tener en diferentes, dependiendo en dónde, pues ubiquemos a nivel de la nasofaringe. Va a estar dada por la segunda rama del trigémino, la orofaringe y parte todavía de la nasofaringe, la va a dar el glosofaringeo y la parte inferior o hipofaringe o laringofaringe por el nervio bajo. La siguiente. Está dividida en tres porciones, la porción nasofaringeo que va desde la base del cráneo hasta el borde del paladar blando. En este vamos a encontrar estructuras muy importantes, como es el orificio de salida de la trompa de eustaquio, donde vamos a encontrar una, la amigdala tubárica y posterior encontramos la amigdala faringe o las adenoides. La orofaringe la vamos a delitar desde la porción del borde del paladar blando hasta el, hasta la epíglotis, el DC3 aproximadamente. Y la hipofaringe va a ir desde la epíglotis hasta el pliegue inferior del cartílago tricópolis. La siguiente. Estructuras muy importantes dentro de toda la faringe es el anillo de Valdeyer, que son estructuras linfoides que se van, que va, se van a encargar de la protección de la entrada de la vía aerodigestiva. Estos son acúmulos oideos que van a producir linfocitos específicos, van a estimular la respuesta inmune y controlar la secreción también de inmunoglobulinas. La siguiente. Principalmente pues va a estar actuando con linfocitos B y T y células plasmáticas. El tejido linfoide, pues está cubierto de un epitelio columnar ciliado pseudoestratificado. Va a tener unos pliegues redundantes, que son lo que conocemos como las criptas. El fin de que existan estas criptas es para poder maximizar el área superficial de contacto con los antígenos. La siguiente. Está compuesto el anillo por cuatro estructuras principales, que es la amígdalas faringea, que ya hablamos que se sitúa en la parte posterior de la nasofaringe, que son las adenoides. Las paredes laterales de la nasofaringe, que son las amígdalas tubáricas o también conocidas como amígdalas de Gerlach. Y las amígdalas palatinas, pues son las que vemos en la orofaringe, que son más prominentes a diferencia de las demás amígdalas. Y la amígdalas lingual, que se encuentra en la base de la lengua. También se pueden incluir los cordones faringios, que se sitúan en la pared posterior de la orofaringe. Al momento que nosotros exploramos a los pacientes, algunas veces podemos ver en estas partes ciertos como prominencias o cordones que se ven a lo largo de la orofaringe, en la pared posterior. La siguiente. La fosa amitalina, pues es una de las partes más importantes que tenemos que valorar durante la exploración de la orofaringe. Está compuesta hacia anterior por el músculo palatogloso, que es el pilar anterior. El pilar posterior, que es el músculo palatofaringe, y hacia sus laterales va a estar delimitado por el músculo constrictor superior de la faringe. Y pues es donde se van a sentar las amígdalas palatinas. La siguiente. Dentro de algunas otras estructuras que es importante mencionar, son algunos espacios profundos de cuello que están íntimamente relacionados con la faringe. Hay más espacios de cuello, pero específicamente pues vamos a hablar de tres, que son los que se pudieran llegar a afectar en infecciones a nivel de la nasofaringe o la orofaringe, que es el espacio periamigdalino, el parafarigio y el retrofarigio. El espacio periamigdalino, o sea, todos estos espacios son espacios virtuales, o sea, no existen como tal así un espacio, simplemente van a estar formados por los diferentes pliegues y estructuras. Entonces, hacia lateral, pues va a estar delimitado por el músculo constrictor superior de la faringe. Vamos a estar delimitado hacia anterior por el músculo palatogloso y hacia posterior por el palatofaringeo. Y medial, pues va a estar delimitado por el tejido laxo capsular de la amígdala. Entonces, cuando hay alguna infección a este nivel, sobre todo faringoamigdalitis agudas que no son tratadas adecuadamente, pues se puede infectar este espacio y este espacio tiene una comunicación directa hacia el parafaringeo y el retrofaringeo. La siguiente. El espacio retrofaringeo lo vamos a situar por detrás de la mucosa de la nasofaringe, orofaringe y que se va a extender desde la base de cráneo hasta el mediastino superior a nivel de T2. Hacia anterior está delimitado por la fascia perifaringeo que va a cubrir la faringeo y el esófago y hacia posterior está delimitado por la fascia ala. En los laterales está delimitado por la vaina carotilla. En este espacio principalmente encontramos ciertos ganglios linfáticos y tejido conectivo. La siguiente. El espacio parafaringeo es el espacio contiguo a el periamigdalino. Tiene una forma de un cono invertido con su base propiamente en la base de cráneo y su apis en el hueso y oides. Va a estar delimitado hacia anterior por el rafetérigo maxilar, hacia posterior por la aponeurosis prevertebral, medial por el constrictor superior de la faringe y hacia lateral va a estar relacionado con el lóbulo profundo de la parótida, la mandíbula y el terigoideo lateral. Creo que esa ya es la última de esa presentación. El espacio parafaringeo tiene dos divisiones. No es una división anatómica específica, sino que simplemente lo vamos a dividir a nivel de dónde está el estiloides. Cuando hay alguna infección del espacio parafaringeo, la región preestiloidea, que se va a situar propiamente adelante del estiloides, son estructuras que son puntadas. El espacio parafaringeo es el espacio que más nos va a preocupar cuando tenemos alguna infección, porque está íntimamente relacionado con estructuras muy importantes, como la vaina carotidia, la yugular interna y a nivel de nervios va a incluir el glosofaringeo, el vago y el espinal. Entonces, cuando está afectado este espacio en la porción retroestiloidea... Cuando está afectada este espacio en la porción retroestiloidea, que se va a ayudar a la porción retroestiloidea, que se va a ayudar a la porción retroestiloidea, que se va a ayudar a la porción retroestiloidea. ¿Vaya a ver el glosofaringeo espinal o bajo? ¿Se cortó? Sí, doctora. Sí. ¿En qué parte? Es justo en esta diapositiva, por eso le pasé a la siguiente, porque ya no escuché nada. Pero no, sí, se venía cortando. Ah, ok. A ver, ¿ya me escuchan otra vez bien o todavía se sigue cortando? Es que creo que es por momentos. Ajá. Bueno, entonces, el espacio parafaringeo lo vamos a dividir en dos, que es el preestiloideo y el retroestiloideo. No existe una división anatómica tal cual, solamente lo dividimos en a partir si va delante de la estiloides o hacia atrás de la estiloides. Hacia adelante de la estiloides vamos a encontrar, más que nada, músculos, los músculos estiloideos, la grasa y la tercera rama del trigémino. Y las estructuras del espacio retroestiloideo son las más importantes porque aloja la vaina carotidia, la yugular interna y los nervios glosofaringeo, vago y accesorios. Entonces, cuando hay alguna infección en esta zona que esté afectando el espacio retroestiloideo, pues es cuando nos dan toda mayor sintomatología, ya sea compresiva hacia la vaina o que pueda inclusive haber una ruptura a nivel de la vaina o de la yugular interna. ¿Listo? Ahora sí escuché todo. Sí, esa es la última. Ok, entonces vamos a ver ahora la sparingomitalitis. ¿Ya la pueden ver? Sí. Sí, ya, ya. Yo no la veo. No la veo, doctora. ¿O cómo le parece? Ya, ya, ya no la veo. Bueno, entonces ahora continuando con la sparingomitalitis aguda y crónica. Pásame la siguiente. No la veo. No la veo. Entonces, ya. Las sparingomitalitis, pues van a afectar la sparinge, amígdalas y las adenoides. Principalmente son de optología viral, que es lo más frecuente, pero también pueden llegar a ser bacterianas. Normalmente en los adultos son en menor proporción, aproximadamente entre 5 a 10 por ciento de los casos. Y a diferencia de los pacientes pediátricos, suelen tener más frecuentemente afectación de origen bacteriano, con aproximadamente entre el 30 y 40 por ciento de las infecciones. Sieteología, pues la comentamos, puede ser vírica, bacteriana o inclusive puede ser nicótica, hablando de las de tipo infeccioso. Los virus más frecuentes involucrados son el adenovirus, el rinovirus y en cuanto bacteriana, el más frecuente es el streptococco beta-hemolítico del grupo A. Pero pues también puede estar involucrado algunas otras especies de streptococco, inclusive Staphaurus o Moraxella caperralis. También puede existir su origen no infeccioso, que normalmente lo da por cualquier otra circunstancia que nos condicione una inflamación crónica. Por ejemplo, pues la rinitis en sus diferentes variedades, una rinocinusitis de tipo agudo o crónico. También está relacionado con problemas de reflujo gastroesofágico o traumatismos o condiciones que condicionen una inflamación crónica, como es el uso de tabaco, los aires acondicionados o pues hasta inclusivamente el fonotrauma. El 5 por ciento de los adultos pueden ser portadores asintomáticos del streptococco beta-hemolítico del grupo A. La siguiente. Su etiología, pues ya vimos que principalmente es viral o bacteriana. Es un poquito difícil ya clínicamente a veces diferenciar entre uno u otro. Algunos criterios que nos pueden orientar a si es de origen viral o bacteriano es que las de origen viral se presentan con tos, colisa o conjuntivitis y úlceras faringias. A diferencia de la bacteriana en la que muy frecuentemente vamos a encontrar fiebre, adenopatías cervicales anteriores, el clásico exudado purulento a nivel de las amígdalas. Se dice que la ausencia de tos es característica de la bacteriana, pero ya en la práctica realmente no es como muy, muy frecuente esto si se presentan con tos. Otra característica es que pueden presentar petequias palatinas. En algunos casos, en vez de encontrar el exudado purulento, podemos encontrar las petequias palatinas en el paladar blando. Y se pueden presentar también con rash escarrotiforme, igual no es de siempre, puede ser una de las presentaciones. En cuanto a la exploración física, vamos a encontrar el paciente con adenopatías, va a quejarse de una congestión nasal. Vamos a encontrar a nivel de la orofarige, hiperemia de la fosa amigdalina, las amígdalas, la pared posterior de la farige, inclusive en el paladar blando y la uva. La hipertrofia amigdalina y que puede haber o no el exudado purulento de estas. La siguiente. Uno de los criterios que nos pueden ayudar a si tenemos dudas y dar o no antibiótico, porque prácticamente se parecen mucho. No necesariamente las bacterianas siempre van a tener el exudado. Como les comento, pueden tener solamente una hiperia, más intensa a diferencia de uno de tipo viral o presentarse con petequias. Pero podemos usar los criterios de SENTOR que nos ayudan a pensar si es opción antibiótico o no. Le vamos a dar un punto por cada criterio, que es fiebre mayor a 38 grados, ausencia de tos, patillas cervicales anteriores y el exudado amigdalina. Y si tiene... Tienes... 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 preocupe doctora nada más que ya no la escuchamos nada a partir de cuál de esta o de la anterior de esta diapositiva de lo de los criterios de centro no creo que desde lo de la tos ok a ver regresale una antes ahí está bien doctora ah bueno les comenté que pues la tos dicen que la bacteriana tiene ausencia de tos pero le digo que realmente esto no es como real en la práctica muchas veces una bacteriana si la encontramos con presencia de tos pero bueno a nivel de la literatura pues nos comenta eso y ok puede haber o no exudado en algunos casos no hay un exudado purulento pero si puede haber petequias en el paladar y el rash escalatiforme no es de siempre en algunas ocasiones se puede presentar entonces realmente la viral y la bacteriana comparten muchos este una clínica bastante compatible entre ambas la diferencia es que las bacterianas este suelen tener pues los síntomas todavía más exacerbados o sea va a haber mayor fiebre va a haber mayor orinofagia vamos a presentar más adenopatías y pues el exudado y este a veces cuando no hay exudado a diferencia de la viral vamos a encontrar una hiperemia e hipertrofia mayor a nivel de las amígdalas y de la este de los pilares también amigdalinos o inclusive también de la pared posterior de la orofaringe para adelante la siguiente y lo que les comentaba de los criterios de Centor es que este cuando tenemos duda de dar o no antibiótico este nos pueden ayudar para tener el criterio clínico entonces si se le va a dar un punto por cada uno si tiene una fiebre mayor de 38 ausencia de tos adenopatías cervicales anteriores o la presencia del exudado y se le va a sumar igual dependiendo de la edad en las edades pediátricas recomendamos que es más frecuente que sea de origen bacteriano a diferencia de en edades adultas que suele ser más de etiología viral si juntamos más de tres puntos entonces es opción darle antibiótico terapia la siguiente entonces básicamente lo ideal que nosotros esperaríamos encontrar en un paciente pues es los exudados que es lo que nos ayudaría a diferenciar más la viral de la bacteria pero pues a grandes rasgos puede ser que encontremos una mayor hiperemia e hipertrofia de las estructuras de la orofaringe y la pared posterior de la faringe la siguiente la imagen de la izquierda es lo clásico lo que quisiéramos ver en los pacientes para definitivamente diagnosticar como una etiología bacteriana por la presencia de los exudados pero como ya mencionamos que puede ser de origen bacteriano y presentarse sin exudados que en este caso la imagen del lado derecho pues vemos la hiperemia de las amígdalas del pilar anterior hipertrofia de la úvula y los pilares en el paladar blando pues las petequias en cuanto laboratorios no es recomendado de forma rutinaria pedir antígeno rápido para estriptococobete molítico y el exudado faringeo igual no es como de rutina para una faringondialitis aguda a menos de que tenga recurrencias bastante periódicas o que ya trabajamos tratamiento y no hay mejoría de la sintomatología entonces en ese caso sí podemos mandar a realizar el exudado siguiente para las virales es sintomático y cuando ya pensamos que es de origen esquema que podamos dar se puede iniciar con lina con el esquema de pericilina procaínica de 800.000 unidades seguida de pericilina densatínica menores de 6 años de 600.000 o mayores de 1.200.000 pero debido a que existen muchas resistencias por los microgramos de talactamasas se ha optado por ser tratamiento de elección el uso de amoxicilina con ácido clavulánico otra opción que tenemos son las cefalosporinas de primera generación la siguiente en pacientes alérgicos a la pericilina podemos usar macrólidos ya sea la eritromicina o clavitromicina o trimetrofin como sulfametoxazol en el caso de tratamiento de erradicación del cetococo betonético lo vamos a entrar con la es alérgica tímica pues también en estos casos muy frecuentes resistencia alternativa que usamos es también días 7 de 14 hasta 21 días la siguiente las complicaciones de las causadas por el estreptococo betemolítico las dividimos en de tipo supurativo y no supurativo no supurativo como es la fiebre reumática la glomirolonefritis artritis reactiva reactiva las circulativas que son las que nos van a competir son otitis medias de repetición o otitis media aguda posterior al inicio de una farinomigralitis se puede producir un absceso p.m. una rhinocinocitis aguda e inclusive complicaciones pues más preocupantes pueden llegar a ser una meningitis bacteria o una facitis necrotizante siguiente la mononucleosis infecciosa es una infección causada por el virus del Epstein Barr predomina en adolescentes y adultos jóvenes el cuadro clínico prácticamente es como de una farinomigralitis pero lo vamos a diferenciar en que va a tener una orinofagia y disfagia más intensa y por lo tanto esto va a condicionar anorexia vamos a encontrar linfodemopías cervicales estas no se sitúan exclusivamente en la porción anterior del cuello sino que se pueden situar en la parte posterior va a ver cefalea intensa rash y astenia y adenal la triada característica es fiebre parigitis y adenopatías la siguiente a diferencia de la farinomigralitis bacteriana vamos a ver que la mononucleosis infecciosa que es la imagen del lado derecho van a tener un exudado más en placa se le dice que es de color amarillento grisáceo que a veces no solamente se localiza en las amígdalas sino también pueden involucrar el paladar blando y estas son más difíciles de retirar a diferencia del exudado de una farinomigralitis bacteriana que vemos en la imagen del lado izquierdo también se puede presentar con petequias palatinas o edema perioditario y en las mononucleosis infecciosas es muy importante hacer exploración del vaso y del hígado porque puede acompañarse de una esplenomegalia o una hepatomegalia leve e incluso puede ser severa dentro de otras manifestaciones que se encuentran puede ser el rash macrupapilar típicamente se menciona que se presenta posterior a la administración de algún antibiótico como es la amoxicilina o la anti pero no necesariamente está relacionado con el uso de antibióticos puede aparecer incluso dar alteraciones que nos pueden dar son síndromes neurológicos como el Guillain-Barré parálisis facial meningitis aséptica o meningo encefalitis la siguiente el diagnóstico lo vamos a establecer más que nada por el laboratorio y por la clínica porque normalmente es una ya vieron que es prácticamente como una faringomigdalitis pero los síntomas van a ser más intensos y normalmente se les da antibiótico y ya lleva tres días cuatro días de antibiótico y no hay ninguna mejoría entonces es cuando pensemos que realmente no es una faringomigdalitis de origen bacteriano sino que más bien pudiera ser una mononucleosis infecciosa y les comento que éstas sí se presentan muy frecuentemente con ganglios cervicales anteriores y posteriores muchísimo más grandes que en una faringomigdalitis típica bacteriana entonces les solicitamos laboratorios en los laboratorios nos lo vamos a diagnosticar porque nos reportan que hay linfocitos de morfología anormal linfocitos atípicos que se van a van a tener una proporción de más del 10% entonces eso es con eso lo podemos diagnosticar y también va a haber un aumento en el número relativo y absoluto de linfocitos con un recuento absoluto de más de 4.500 por microlitro en el flotis periférico existen también otras pruebas que son las que detectan los anticuerpos heterófilos que es la reacción de Paul Bunel también hay prueba rápida conocida como el monospot o anticuerpos específicos para el virus inclusive anticuerpos antígenos de cápside viral para la IgG y IgM del virus y también es importante solicitarles laboratorios de la función hepática porque ya vimos que se pudiera llegar a afectar el hígado y pues también el vaso siguiente otros trastornos asociados con la monomutiosis infecciosa pues es cualquier alteración a nivel linfoproliferativo como son las primoinfecciones de VIH linfomas ciertos tumores de células B en pacientes inmunocompromitivos inclusive carcinoma nozofaringe porque se relaciona es básicamente estas patologías pues se presentan con un aumento de los ganglios y luego son realmente muy aparatosos entonces pues siempre hay que descartar otra causa de estas alteraciones linfoproliferativas siguiente tratamiento meramente sintomático con hidratación reposo antifiréticos y analgésicos los esteroides pueden llegar a usarse pero solamente en el caso de que se presente una opción de la vía aérea inminente por una hipertrofia demasiado marcada de las amigdas o a nivel de la pared posterior de la o que los ganglios estén tan grandes que puedan llegar a obstruir la vía aérea sino no son usados rutina y inclusive pues hay estudios que comentan que el aciclovir pudiera llegar a disminuir el periodo de la enfermedad pero igual no es un tratamiento de tu semus rutinariamente igual los antibióticos pues básicamente solo es para los casos en que se agregue una sobreinfección bacteriana siguiente las faringoamigdalitis micóticas se presentan en pacientes inmunocomprometidos o pacientes que usan esteroides de forma crónica vía oral igualmente pacientes con antibióticos de amplio espectro ya habíamos visto la candidiasis oral pues que está producida por la cándida altans y el cuadro clínico se va a presentar con disfagia alteraciones en la dilución y trastornos del gusto siguiente son placas pseudomembranosas blanquecinas algodonosas que vamos a encontrar en la mucosa bucoparigia o que ya se van a extender a otras partes como el paladar la lengua la laringe la hipofaringe y el esófago entonces básicamente pues es una infección que a veces inicia en la cavidad natural y que se va a extender pues más allá tratamiento lo mismo que habíamos comentado con mistatina estetópica o en dado caso de ya involucrar el esófago que eso lo podemos diagnosticar con la visualización directa mediante una nasogiro laringoscopía o que el paciente nos comenta demasiada disfagia entonces es cuando podemos sospechar que ya está afectando hasta el esófago en esos casos podemos dar tratamiento con gluconazol o ketoconazol siguiente la faringomigdalitis crónica es un proceso inflamatorio crónico no es de que una faringomigdalitis aguda persista tal cual sino que más bien son complicaciones en las que se va a mantener la inflamación de las estructuras de la faringe puede ser secundario a alteraciones nasales como son la rinitis crónica por el constante escurrimiento retronasal la rinorrea posterior crónica el reflujo gastroesofágico también puede estar asociado o hábitos higiénico dietéticos que nos propicien la inflamación como es el uso del alcohol el tabaco o ciertas sustancias que nos puedan llegar a alterar la mucosa de la faringe también se ha asociado a uso constante de enjuagues bucales los que tienen alcohol llegan a afectar a la larga la mucosa de la faringe y nos propician una inflamación crónica de estas estructuras siguiente la adenoiditis principalmente pues es dada en niños son las vegetaciones adenoideas normalmente como ya vimos el anillo de Valdeyer pues en los niños es muchísimo más activo aproximadamente entre la edad de 4 y 10 años es donde este es su principal como momento pico de acción y posteriormente pasando los 10 años van a tener una involución ya después realmente no son sitios importantes en la inmunomodulación este y bueno estos normalmente pueden ser de tipo infeccioso o también asociada a cualquier otra condición que nos condicione inflamación de virus asociado a rinovirus bacteriana el septococopiógenes pneumonia almofilus influenza cuadroclínico en una adenoiditis aguda es muy raro encontrar una adenoiditis sola normalmente se presenta una adenoiditis con amitalitis este en las que vamos a encontrar pues los exudados pero si hay posibilidad de encontrar solamente delimitada a las adenoides en el cual se caracteriza porque las amígdalas están bien pero vemos una rinorrea posterior o sea que va a estar escurriendo desde la nasofaringe a la orofaringe va a haber obstrucción se presenta con fiebre o inclusive en el momento se puede presentar asociado a una otitis media aguda la siguiente la adenoiditis aguda recurrente son cuatro o más episodios en un periodo de seis meses asociado ya sea de origen viral o bacterial la adenoiditis crónica es cuando persiste por más de seis meses la obstrucción el aumento de volumen de las adenoides en estos casos no vamos a encontrar como tal pues el escurrimiento purulento sino que más bien los niños se van a presentar con una obstrucción nasal son los pacientes que tienen múltiples episodios de otitis medias agudas roncan la madre nos comenta que tiene halitosis y también al momento de la expiración vamos a encontrar la primorrhea posterior pero en esta ya sería de tipo yanida la siguiente la hiperplasia adenoidea ya a nivel obstructivo nos va a causar alteraciones del crecimiento facial entonces porque no llega adecuadamente bien el aire por la nariz los niños tienen que tratar de aumentar la superficie de lo que entra a través de la boca por lo tanto son los niños que vamos a encontrar que están todo el tiempo con la boca abierta respirando este va a haber prominencia del labio superior y una hipotrófia de un hipodesarrollo de la porción mandibular y de la este del tercio medio facial que va a estar también con este un hipodesarrollo entonces en los niños pues si es muy importante diagnosticar las hipertrofias adenoideas obstructivas porque la complicación precisamente es esta que haya anormalidad en el crecimiento cráneo facial y este durante la exploración física vamos a ver este el paladar ojival que es el paladar que se hace como más este hundido o sea hacia hacia arriba va a tener como si fuera una casita este se asocia pues a que la madre nos comente que todo el tiempo está respirando por la boca por las noches ronca tiene rimorrea constante y una voz nasal siguiente el diagnóstico lo podemos hacer con radiografías laterales en el lado izquierdo podemos ver la hipertrofia que está señalada de las adenoides en el cual se reduce el calibre de la vía aérea a diferencia del lado derecho donde vemos ahí una ligera hipertrofia pero podemos ver la columna de aire pues íntegra a diferencia del lado izquierdo la amigdalitis aguda recurrente lo diagnosticamos con los criterios de Paradise que establece que se va a denominar de esta forma cuando hay cuatro a siete episodios de una amigdalitis aguda en un año o que sean cinco cuadros por año durante los últimos dos años consecutivos o tres durante los últimos tres años consecutivos siguiente la amigdalitis crónica este luego normalmente en los niños pues se acompaña tanto adenoitis crónica y amigdalitis crónica la misma presentación este alitosis hipertrofia de las amígdalas y de las adenoides la respiración oral la rinorrea anterior y posterior de tipo hialino y este pues la vamos a diagnosticar al momento que hacemos la exploración física de la orofaringe también en estos casos se pueden presentar tetritos celulares amigdalinos que son este en las fosas amigdalinas este podemos ver pequeños puntos blanquecinos siguiente el grado de las amígdalas va a ser lo clasificamos del 0 al 4 0 es que son intrabélicas o absolutamente no se ven pásenme la siguiente por favor grado 0 no vemos nada de amigdalas ya sea porque se las hayan quitado o realmente hayan involucionado demasiado que no se alcanza a ver nada el grado 1 es cuando abarcan menos del 25% el grado 2 del 25 al 50 y grado 3 del 50 al 75% de la cavidad oral del orofaringe y el grado 4 es cuando sobrepasan el 75% y prácticamente se están tocando uno con la otra tratamiento en la fase aguda de tipo vírico solamente son analgésicos y antiinflamatorios se les puede dar antihistamínicos para disminuir la rinorrea y la congestión inclusive también se les puede dar esteroides tópicos nasales como es la fluticasona o la momentasona antibióticos en el caso que sea de origen bacteriano preferimos el uso de amoxicilina con ácido clavulánico o en alergias macrólidos o trimetroprim siguiente los criterios para realizar una adenoamigdalectomía básicamente son que ya nos esté causando algún problema el simple hecho de que estén hipertróficas no es indicación quirúrgica a menos de que nos esté causando una obstrucción nasal completa o una obstrucción orofaringe que tengamos una sospecha de alguna neoplasia que frecuentemente sean niños que se presentan con otitis medias de repetición que es lo más frecuente que ya nos esté causando otras complicaciones como rinocinusitis o pues alteraciones propias de la alteración craneofacial con maloclusión dentaria en criterio para las amígdalas es lo mismo más que haya presentado algún absceso periamigdalino anteriormente o usando pues igual los criterios de Paradise siguiente una de las complicaciones que ya habíamos mencionado complicaciones supurativas es el absceso periamigdalino que es la infección del espacio periamigdalino normalmente que está precedido por una faringoamigdalitis aguda que no fue tratada adecuadamente se presenta con mayor frecuencia de tipo unilateral es muy raro presentarse de forma bilateral y los agentes causales son bacterias principalmente el estroptococo su bacterium y en algunos casos puede ser también polimicrobial siguiente el absceso periamigdalino va a iniciar con una faringoamigdalitis aguda que va a inflamar los tejidos amigdalinos se va a desarrollar posteriormente una celulitis que se va a infectar las glándulas salivales menores que se encuentran en este espacio y posteriormente pues van a producir el absceso la siguiente el cuadro clínico va a ser una faringoamigdalitis aguda que ya lleva 7 a 10 días de evolución no hay mejoría sino al contrario empieza a progresar hay una faringodinia intensa se puede presentar con otalgia ipsilateral referida por involucro también de las fibras del glosofarigio va a presentarse una odinofagia debido al gran aumento de volumen que vamos a tener el paciente no va a poder tragar adecuadamente su saliva entonces va a estar babiando y por lo mismo también va a haber alteraciones en la voz puede inclusive haber trismos que es la dificultad para poder abrir la boca porque hay involucro e irritación de la musculatura terigoidea entonces a diferencia de una faringomigdalitis pues en este vamos a encontrar todavía mayor edema sobre todo a nivel del pilar anterior la diferencia es que en este pues prácticamente está borrado la diferencia del pilar anterior con la amigdala y pues solamente la vamos a encontrar de este unilateral pues aparte pues con todos los demás datos de una infección que puede ser que presente fiebre tomamos laboratorios hay leucocitosis tratamiento es el drenaje hacemos una incisión en el pilar anterior para poder drenar todo el absceso y damos tratamiento por mayor tiempo a diferencia de una paringomigalitis esto lo vamos a dar a 14 días o inclusive a 21 dependiendo la evolución con amoxicilina ácido clabolánico o clindalicina siguiente la angina de lupic es una complicación normalmente por alguna infección de origen odontogénico que es lo más frecuente pero también se puede dar por una faringoamigdalitis aguda en él van a involucrar los espacios sublingual y submandibular estos tres es lo que lo va a ya denominar como angina de lupic su etiología es polimicrobiana y es una patología bastante importante porque nos puede llegar a dar compromiso de la vía aérea siguiente y el compromiso de la vía aérea es precisamente porque se empieza a coleccionar a nivel de el piso de la boca lo cual va a hacer que la lengua se eleve y se haga hacia atrás y por lo tanto obstruya la vía aérea inclusive dependiendo del aumento de volumen que también se presente a nivel submentoniano y submandibular puede reducir el calibre de la vía aérea entonces estas son urgencias reales porque en algunos casos tenemos que llegar a hacer tracheostomias de urgencia por el riesgo que hay de la obstrucción siguiente y este clínicamente pues por fuera lo vamos a identificar porque hay cambios tróficos o sea que hay edema hiperemia e hipertermia de estos espacios hacia nivel submentoniano o submandibular este cuando revisamos la cavidad oral al momento que le pedimos al paciente que levante la lengua podemos ver ahí el aumento de volumen del piso de la boca el tratamiento es drenaje y antibiótico terapia en la siguiente en estos casos pues este se tiene que usar antibiótico de este antiespectro combinación de dos antibióticos y normalmente pues lo damos ya de tratamiento hospitalario por los riesgos que tenemos de que no solamente se queden en esos espacios sino como ya vimos que estos tienen diferentes comunicaciones hacia el espacio retrofaringio parafaringio y que inclusive si se nos afecta el espacio retrofaringio pues puede llegar hasta el mediastino tratamiento puede ser la combinación de ampicilina con solvactam más la clindamicina o de penicilina con metronidazol o clindamicina con metronidazol en el caso que sospechemos de resistencia se puede usar la vancomicina o el linezolíclero esto pues es forzosamente manejo intrahospitalar creo que ya es la última sí doctora fue la última ok déjame ver si ya está mejor internet para que les haga el examen es bastante rápido preguntas bastante sencillas todos ya bajaron la aplicación de cajuta creo que también se puede hacer en línea no por navegar a ver déjame compartir no no Sí, doctora, se ve su pantalla ¿Sí? Ok Muy bien Listo Entonces, para aquí puedo poner el código Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, entonces vamos a empezar ¿Fui yo o fue muy poquito tiempo? Fui muy poco tiempo Fui muy poquito Fui poco tiempo Ay, yo tampoco contesté No, tampoco contesté No No Ay, me espanté Ok, a ver si me dejan Salté Modifico el tiempo Voy a quitar un instantito la pantalla Sí, está bien No, 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 no Gracias. 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 sé qué les pareció este pequeño examencito. Creo que estuvo bien. Está bien, doctora. Sí. A mí también me gustó. Ok, bueno, entonces mañana nos toca creo que la rigitis aguda y crónica. ¿Ve eso también va a haber cajón? ¿Mander? De mañana, no, yo creo que lo dejamos para el viernes, que creo que son tumores de laringe. Y sería el cajón para tumores para los venidos. Ok, doctora. Gracias. Doctora, en mi caso que le mandé la justificación. Te mando un cuestionario igual pequeño para que lo respondas y me lo mandes después. Gracias. Bueno, entonces mañana solamente va a ser lo de las laringitis. Mañana sí les voy a dejar una tarea para mañana. Entonces, este, mañana. Bueno, no sé, no. Al rato yo creo que a más tardar como a las ocho de la noche les subo la tarea para lo de las laringitis agudas y cárcel. Vamos a tener fecha de entrega para el día máximo el día domingo. Ok. Sí, doctora, gracias. Ah, doctora, cuando guste nos puede pasar la presentación. Si no es a mi correo. Ay, perdón. ¿Ahí sí me escucha? ¿Sí me escucha? Bien. Bien. No, 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 no te escuché. Ok, que cuando su internet le falle puede enviar las presentaciones tanto a mi correo como al correo del grupo. Creo que ya se la había mandado, ¿verdad? Ay. 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 Creo que se fue. Sí, creo que ya no está. Bueno, ya le dije que si tiene algún problema después, que no puede mandar mejor al correo del grupo para que ya todos lo tengan. Y ya, bueno, déjame preguntarle si ya cerramos la sesión. Sí, pues ya nada más creo que nos estábamos despidiendo todos. Ok, ya mañana este, me va a mandar otra vez las presentaciones para proyectar y pues ya que cerramos la sesión, chicos. Ah, oigan, antes de que se vayan, ¿están a favor de adelantar Uro? Yo digo que no porque yo siento que el de Farma se va a tardar, pero como vean. Yo por los compañeros que pues no pueden porque tienen optativa, pues yo también pues no creo que sea conveniente esta vez. Yo también. Sí, justo. Ajá. Bueno, entonces se queda Uro a las 5, ¿vale? Y justo como dice Brenda, nunca nos funciona adelantar clase. Pero bueno, chicos, déjenle digo al doctor que no y pues ya. Bye. 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 Bye.